Señora Dominic Oh, ¿qué pasa, Katia? Llegó la falsa monja Shhh, no te expreses así de ella Hazla pasar Sí, ahora mismo Espero que esta mujer tenga novedades de mi hermana chica Buenas tardes Reverenda, pase usted De reverenda ni la heré Soy religiosa, religiosa, permiso Propio Veo que su casa está quedando pelada Ya está haciendo toda la mudanza, ¿verdad? Ya estoy haciendo toda la mudanza, es verdad Y bien, ¿me va a decir en dónde se encuentra mi hermana chica? Sí, lo diré Ahora mismo se lo diré Buenas tardes ¿Esta es la señora Lorenza los Picos Pardos? Esta sí, ella misma La que está ahí durmiendo en la cama Pa' que la boca Ciudad Bella He oído hablar de ese lugar Sí, es una ciudad muy hermosa, es pequeña, está dominada por la serpiente, la señora Lorenza los Picos Pardos, quien sufrió un atentado en su casamiento, el cual no se pudo llevar a cabo Así que toda la gente del pueblo la atacó Sí, y su hermana chica por lo que sé, la clavó, mejor dicho le clavó unos cuchillazos y ahora Lorenza los Picos Pardos está internada Oh, y mi hermana está en prisión Sí, su hermana está en la cárcel Oh, debo sacarla, debo comprobar de que, de que ella no quiso matarla, ¿qué puedo hacer? Búsquele a un abogado, porque por lo que sé, todavía nadie la defendió Oh, mi gato, espere un momento ¡Ay, qué animales tan fastidiosos! Quisiera hablar con ella Soy una persona que la admira mucho Y estoy trabajando con el cuñado de la señora Lorenza Soy la secretaria del señor, Leandro El padre de Enzo de Franco y marido de la señora Teresa Visconti Ah, no sé, no sé Esa familia tan grande que yo no los conozco a todos Pero a la señora Teresa sí, la que ahora está de gobernadora, ¿no? Chiracunda, me estás aturdiendo ¿Quieres callarte? ¿Quién sos vos? ¿Qué haces acá? ¿Quién sos? ¿Quién es esta mujer iracunda? Cálmese señora, una chica que, que acaba de entrar, que quiere hablar con usted No se ponga nerviosa señora Lorenza Yo trabajo con su cuñado, el esposo de la señora Teresa Pero vine a visitarla por mis propios medios Sé mucho de usted y quería conocerla ¿Y qué sabes de mí? ¿Y por qué querías conocerme? No ves en las condiciones en las que me encuentro ¿Quién te dejó entrar? Me las ingenier para entrar sola señora Lorenza Por favor, ¿podría hablar con usted a solas? Ay, no señora, mira si la quiere matar ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Cállate momia, mira si esta chica va a venir a hacerme algo malo Retírate, déjala que hable conmigo a solas Pero señora, cállate y andate Pasá querida, sentate Así lo tratan a uno cuando uno siempre se está portando bien Atrevida, maleducada Se calmó su felino Sí, lo que pasa es que vinieron a buscarlo Tuve que entregarlo, no podía llevarlo conmigo Y bien, ¿cuándo se va a Ciudad Bella? Si es Ciudad Bella, no queda tan lejos de Buenos Aires Me iré mañana mismo Ah, pero qué bien, qué bien Pues bueno, me alegro de haberla ayudado señora Dominic Ahora, quiero mi recompensa porque no Pretenderá que yo me conforme con un simple gracias y hasta luego Sabía que me iba a pasar factura ¿Cómo dijo? Ah, por supuesto Tengo preparado un dinero para usted Un dinero muy importante Se lo voy a dar ahora mismo Religiosa al Sira Ah, muchas gracias, muchas gracias Eso le permitirá alabar sus pecados Además Pronto regresaré a Ciudad Bella A hacer de las mías Mejor dicho A levantar nuevamente mi templo Y bueno, Erika ¿Qué era lo que tanto querías hablar conmigo? Decirle así como decirle Qué bruto, qué cosa No sé si quería decirle muchas cosas Pero De lo que sí estoy segura Es que quería conocerla, señora Lorenza He leído mucho Sobre su vida en internet Me fascina todo lo que se dice de usted Lo bueno y lo malo Me siento tan identificada con usted, señora Lorenza ¿Ah, sí? No me digas Yo no me explico como muchas chicas Muchas mujeres Sabiendo que soy La, entre comillas La serpiente de este lugar Les gusta como soy Y se acercan a mí Es más Tengo muchas aliadas mujeres Y no lo dudo, señora Lorenza Yo la admiro Quizá Las personas como usted Y las personas que nos parecemos a usted Tenemos algo en común No sé Pero quería conocerla Seguramente Te atrajo mucho Mi lado malo El lado que todo el mundo Teme ¿Sí? Mucha gente me tiene miedo Lo sabés Lo sé, señora Lo sé Y es por eso que Quise acercarme a usted Muy bien, religiosa Cuente con mi ayuda Yo soy una de las mujeres Más poderosas de la Argentina Y voy a ayudarla A levantar su templo Bien Espero que ponga una casa Con mejor decorado que esto Pero religiosa Usted debe dedicarse solamente a rezar Y esas cosas No creo que pueda opinar De decoración de interiores Pero Una mujer tan ostentosa como usted ¿Qué? Una mujer tan Distinguida como usted No puede estar en un lugar Con estentelado Tan ordinario Me parece religiosa Que Debe dedicarse más a rezar Ah Tiene razón Estoy pecando Permiso Además Imagínese Que acabo de pelar Toda la casa No queda ningún cuadro Ni nada No puede opinar así Porque sí De mi mansión Discúlpeme ¿La veo mañana? ¿O me da el cheque ahora? Ahora mismo le digo a mi secretaria Que lo prepare Con permiso Ay Qué bien educada Pero yo me explico Cómo es tan oscura Esta debe tomar baños De petróleo Nadie es tan morocho Como esta Morocha Y con esos ojos Ay ¿Qué me pasa? Estoy siendo lasciva Estoy mirando La carne humana No Cualquiera diría Que soy una lesbiana Ay Con perdón De las lesbianas No quiero ofender a nadie No debo ofender Ay Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén No permitas que Satanás Se meta en mi mente Por favor No lo permitas ¿Sos otra viborita vos? ¿Te sentís así? No me lo explico Señora Lorenza Pero a veces Me siento muy mala Cuando yo leí Su vida en internet Me dije Cómo quisiera ser ella Claro Yo soy una Pobretona Es decir Vengo de clase Media Usted nació En cuna de oro Pero De todas maneras Quisiera ser Como usted No me explico Por qué Pero su vida Me fascinó Me fascinó Estoy trabajando Ahora con su cuñado El señor Leandro Esposo de su hermana Teresa Visconti ¿Y qué estás haciendo Al lado de ese Peleli? Soy la secretaria De él Y créame Señora Lorenza Que fue Pura casualidad Haber encontrado Trabajo Al lado del señor Leandro Siendo que él Es esposo De su hermana Teresa Visconti Ay señora Lorenza Cuando yo me enteré Que ella era Hermana suya Me tomé El atrevimiento De averiguar Dónde estaba usted Y por eso estoy acá Por eso vine a verla Quería aunque sea Conocerla Vaya, vaya Mi hermana Teresa Ella me traicionó Prefirió ser amiga De mi peor enemiga De Bajer Sí Teresa tiene mucho que ver En que yo esté acá Internada Es una descarada Una mala hermana Que me las va a pagar No me diga Si usted está planeando Una venganza En contra de su hermana Teresa Yo la voy a ayudar Señora Lorenza Tengo un plan Oh querida Bienvenida seas Supongo que Podrás contarme De qué se trata Tu plan Juntas Vamos a planear La destrucción De mi hermana Teresa Por supuesto señora Cuente conmigo Ay Qué bendición No lo puedo creer ¿Puedo darle un abrazo? No, no Ahora no querida Estoy parchada Por todos lados Y no quiero Sentir dolor Alguno Pero pronto Muy pronto Nos abrazaremos A pesar de que Falten miembros De la familia Ah bueno Es decir De las tres familias Que viven acá Adentro de la casa De la señora Lorenza Voy a transmitirles A todos El mensaje Que la señora Lorenza Me dijo Que transmitiera ¿Y el mensaje qué? ¿Es general O es individual? Hablemos con propiedad Señora Sara El mensaje No es en general Es decir Más bien Individual Aunque Algo de general También tiene Ay nieta Deja de dar Tantas vueltas Y explícanos Todo de una vez Transmití Lo que la señora Dijo Tranquila abuela No te pongas Tan ansiosa Porque cuando Escuches La parte Que te toca A vos Vas a tragarte Los dientes Postizos No seas Tan mal Educada Conmigo Maggi Bueno Entonces Vos no seas Tan impertinente Y permítime Que comience A transmitir El mensaje Que la señora Lorenza Quiere que todos Escuchen Bueno Está bien Mejor me callo Haces muy bien Voy a comenzar Con La señora Rebeca Que raro Que Lorenza Me mande mensajes Con vos Si ella Conmigo Puede hablar Tranquilamente Efectivamente Señora Rebeca Me dijo Que para usted No había Ningún mensaje Pero Me dijo Que Le dijera Que lo que Tenga que decirle A usted Ella se lo hará Saber Personalmente Así que Si usted Quiere retirarse De esta reunión Puede hacerlo Bueno Gracias Por transmitirme El mensaje Pero Me voy a quedar Acá Quiero ver De que se trata Todo esto Bien Continuaré Reina Sofía Su majestad La señora Lorenza Dijo que Como usted Es muy amiga De La señora Rebeca Puede quedarse En esta casa Además No ha sufrido Ninguna desilusión De su persona Ah Muchísimas gracias Me quedo Muy contenta Maggi Bueno Muy bien Señora Bernarda Si Maggi Que hay para mi Dijo la señora Lorenza Que a pesar Que usted Ha sido una traidora Y una mala hermana Puede quedarse Ya que es una De sus dos gemelas Que su hija Cinderella Y el desvergonzado De David Perdón Que me haya trabado También pueden Quedarse En esta casa Hasta que Consigan algún Cuchitril O algún Rancho Para irse a vivir Y tú ¿Y tú ¿Y tú te atreves A decirme Desvergonzado A mí? Tú La reina De todas Las desvergonzadas De esta casa Monopayo No te he pedido Opinión Lo que dije Fue lo que La señora Lorenza Dijo acerca Tuyo Pues más Desvergonzada La señora Lorenza Que se ha quedado Con los ahorros Míos Con los ahorros De la gente Y por culpa De eso He tenido que vender Mi castillo A la familia Forti Que viene aquí A decirme Desvergonzado A mí Como no se Murió Esa vieja Pero callate Cretino ¿Por qué no temorís vos? Deja de hablar así De mi hija Mira señora Su hija Lorenza David Por favor Te lo pido yo Esperemos que Maggi termine De dar el mensaje ¿Sí? Solo porque me lo pide Usted Bernarda Solo porque me lo pide Usted me voy a callar David Tiene razón La tía Lorenza Es una desvergonzada No puede mandarnos A decir eso Si estamos acá Es por culpa de ella No puede��록 Gracias por ver el video